El gobierno presentó un nuevo protocolo nacional de emergencias mineras de gran alcance. Este documento tiene como objetivo fortalecer las acciones ante eventos mineros de gran magnitud, como los ocurridos en las minas San José y Cerro Bayo. Asimismo, el resultado de un trabajo mancomunado de una comisión compuesta por actores multisectoriales, entre ellos la UNEMI, el Colegio de Geólogos, el Instituto de Ingenieros en Minas, el Colegio de Profesionales Expertos en Seguridad Minera, la Universidad Católica del Norte, Universidad de Chile y también CERNA-GIOMIN. El plan establece roles, funciones y coordinación interinstitucional, junto con los protocolos de alerta, niveles de escalamiento y respuesta, según sea necesario y de acuerdo a la evolución del evento.